Buscaba Corozo para Mondaini, ahí está Mondaini, la marca de Pepe Roja, siempre Mondaini, el centro de Mondaini, de Jesús, le queda Figueroa. ¡Gol! Demelec de Ecuador, sorprendiendo a todos, balde de agua fría en el Estadio Nacional, porque el campeón de la Bridgestone Sudamericana está perdiendo frente a Melec, apareció el lucho, sí, apareció Luciano Figueroa, cero para Universidad de Chile, uno para Melec, Figueroa lo hizo. Los errores se pagan caro, o la efectividad que tiene el cuadro de Melec para recuperar un balón en la salida, lo tenía toda Universidad de Chile para iniciar un ataque no tan agrupados en defensa, lo pierden, Mondaini por derecha finalmente saca el centro, la recepción de este hombre es precisa y rápidamente define abajo sin ninguna opción para Herrera. Los errores se pagan caro y este cuadro de Melec quiere forzar y lo ha forzado a cometer errores. Abre para Mena, allí pasa Mena, Mena y el centro, en su Gutiérrez, ¡Gol! ¡Gol! De la Universidad de Chile, herido el León fue a buscar y lo consiguió, casi de inmediato empata la U, el centro de Mena, el cabezazo de Gutiérrez, uno para Universidad de Chile, uno para Melec, Enzo, sí, el Enzo, Enzo Gutiérrez lo hizo. Tiene que recuperar una forma perdida, extraviada en este compromiso por parte de la Universidad de Chile, la utilización de las bandas, Lorenzetti, Mena, el centro medido, el error en el cálculo por parte del portero Zumba, ahí está Charles Sarangui que estorba y todo esto lo recibe, lo gana Enzo Gutiérrez para la igualdad. La tira muy larga y eso permite la recuperación de Melec a través de Mondaini, ahí está Mondaini por abajo para Marlon de Jesús, le puede pegar Marlon de Jesús, Marlon de Jesús, ¡Gol! 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 De Melec de Ecuador, que sorprende, que definitivamente incomoda a esta Universidad de Chile, irreconocible hoy en el Nacional, apareció Marlon de Jesús, dos para Melec, uno para Universidad de Chile, Marlon de Jesús lo hizo. Es tercera pelota que pierde Universidad de Chile en la salida, con la claridad que ha tenido históricamente Universidad de Chile en el campo internacional, todo el enredo, todo esto que no puede sustentar el cuadro de la U ante la presión, llega Charles Sarangui, es el hombre que pierde el balón inclusive para tratar de recuperarlo, pero no impide a Marlon de Jesús y este gran trabajo de Melec en la presión. Tiene sus frutos, que tiene el hincha Universidad de Chile, cuidado porque viene por allá Uvilla, ¡Gol! ¡Gol! De la Universidad de Chile, que apareció con todo, cuánto sirvió el aliento, cuánto sirvió esa ovación extraordinaria de la hinchada, para que se reacomode anímicamente y para que despierte el león, apareció Uvilla, Universidad de Chile 2, Emelec de Ecuador 2, Uvilla lo hizo. Qué lanzamiento de Rojas, ¿ah? Un hombre que acostumbra a lanzar en diagonal a la ofensiva de Universidad de Chile, se cierra muy bien Sebastián Uvilla para rematar, no tuvo nada que hacer Zumba, cambia el carácter me parece a mí de Universidad de Chile para esta segunda mitad y lo va a sufrir seguramente Emelec, ¡Golazo, golazo! De Sebastián Uvilla.